No sé a ti, pero a mí me resulta muy sospechosa la urgencia con la que un organismo que tarda décadas en aprobar una normativa de tráfico sea tan diligente a la hora de legislar sobre la inteligencia artificial. Resulta que la Unión Europea ha redactado una ley en un tiempo sin precedentes sobre este tema. Solo cuatro meses después del lanzamiento público de ChatGPT, casi sin que sepamos qué es lo que puede hacer realmente, pues la Unión Europea ha preparado un nuevo borrador de legislación para controlar su uso. Este hito legislativo elaborado en apenas 11 días, curioso, quiere alterar significativamente nuestra percepción sobre esta tecnología. Pero no sé a ti, pero a mí también me parece muy sospechoso que el mismísimo George Soros publicara hace unos días un artículo en el que habla de la inteligencia artificial como una tecnología que podría destruir la civilización. Escribe como si la inteligencia artificial fuera consciente de que es más poderosa que nosotros, como si lo supiera. Escribe textualmente algo así como me opongo casi por instinto a la inteligencia artificial y estoy totalmente de acuerdo con los expertos que sostienen que hay que regularla. Pero las regulaciones tienen que ser de alcance mundial, dice, porque quien no cumpla esa normativa tendrá una ventaja indebida. ¿Habla de controlar, regular, detener? ¿No te parece sospechoso de alguien que se dedica a influir en la agenda global? ¿No será que alguien ha perdido el control de algo que quería controlar? ¿Qué es eso de que la sociedad tenga una herramienta tan potente como lo fue la imprenta en su día o el internet primigenio? No es conveniente para algunos, deben pensar. Quédate, que voy a explicarte por qué es poco probable que ChatGPT te vaya a quitar el trabajo, sino que quien te lo va a quitar en todo caso sea alguien que se lleve mejor que tú con ChatGPT. Recuerda darle al like para que yo sepa que te interesa mi trabajo, que lo valoras porque yo no tengo Patreon ni suscriptores de pago. Comenta el vídeo y las opiniones del resto de la audiencia durante las pausas publicitarias. Y si todavía no lo has hecho, pues suscríbete que es totalmente gratis. Lo dicho, no te vayas, que lo de hoy también te interesa. Actualmente la tecnología de inteligencia artificial que está detrás de ChatGPT no es lo que se considera inteligencia artificial general. De hecho, esa inteligencia artificial general se refiere a una inteligencia artificial que tiene la capacidad de entender, aprender y aplicar su conocimiento a cualquier tarea intelectual que un humano pueda realizar. Pero en esencia tendría la habilidad de comprender completamente cualquier cosa que se le presente y luego tomar decisiones informadas y racionales sobre esa información. ChatGPT y los modelos GPT en general no son eso. En lugar de tener un entendimiento verdadero y autónomo del mundo, esos modelos son máquinas que han sido entrenadas con grandes volúmenes de texto. Han sido diseñados para predecir qué texto es más probable que venga a continuación, dada una secuencia de texto de entrada previa, básicamente. No comprenden la información de la misma manera que los humanos. No tienen conciencia ni entendimiento contextual del mundo real. No pueden razonar lógicamente sobre la información en el mismo sentido que lo hacemos los humanos. Su inteligencia proviene de la capacidad de generar respuestas basadas en patrones que han aprendido de los datos en los que fueron entrenados. Además, es importante tener en cuenta que estos modelos no generan ningún tipo de información nueva. No pueden crear conocimiento que no esté presente ya, previamente, en los datos con los que fueron entrenados. Todas las respuestas que proporcionan están basadas de un modo u otro en la información que se les ha proporcionado durante toda la fase de entrenamiento. No tienen la capacidad de adquirir nueva información. No tienen capacidad de aprender de las interacciones a tiempo real. La tecnología que hay detrás de ChatGPT es impresionante, obvio, y puede parecer muy inteligente, pero no es una inteligencia artificial general como en las películas. Es una herramienta de procesamiento de lenguaje natural que utiliza patrones aprendidos para generar respuestas basadas en la información que ha sido entrenada para conocer. Hay científicos dedicados a la inteligencia artificial que dicen que no tienen la más remota idea de cómo lograr imitar el funcionamiento de la conciencia y pensamiento humano con una máquina que pueda replicar el pensamiento humano. A pesar de los avances significativos en inteligencia artificial, la creación de una máquina de este tipo sigue siendo un gran desafío y, de hecho, es un área de intenso debate en la investigación. La conciencia y el pensamiento humano son increíblemente complejos y aún no se comprenden completamente. Incluso dentro de los campos de la neurociencia o de la psicología no se sabe. Estamos hablando de algo que implica mucho más que juntar palabras. Hablamos de la capacidad de experimentar percepciones, de incluso modular sentimientos, pensamientos y, sobre todo, de tener una especie de autoconciencia. Las inteligencias artificiales de hoy, como las basadas en el aprendizaje profundo, son esencialmente sistemas sofisticados de reconocimiento de patrones. Estos sistemas pueden aprender a realizar tareas específicas y hacerlo muy bien, a veces incluso, obviamente, mejor que los propios humanos, sobre todo al aprender de grandes cantidades de datos. Sin embargo, carecen de una comprensión general del mundo. No tienen capacidad para formar una imagen contextual ni de entender o tener experiencias subjetivas. Escuchamos si leemos por parte de los medios, y no tan medios, incluso pensadores sociales, que las empresas empiezan a reemplazar a los trabajadores con ChatGPT. Son los que aseguran que esta inteligencia artificial ha revolucionado el panorama actual, con beneficios significativos, pero también con grandes desafíos, dicen. Y no se cortan. Sin tener datos objetivos, dicen que la adopción de esa tecnología está sustituyendo a trabajadores en muchos lugares. Suelen utilizar las palabras de Sam Altman, el CEO de la empresa creadora de ChatGPT, OpenAI, donde él dice que su criatura no debe utilizarse para cosas importantes. A veces pienso que a este hombre alguien le ha hecho cambiar su versión, pero bueno. A medida que esta tecnología evoluciona, los empleados deben ser conscientes de los cambios que podrían surgir en sus responsabilidades laborales. El modelo económico para utilizar ChatGPT está en constante evolución y podría reorganizar incluso algunos puestos de trabajo en las empresas. No pasa nada. ChatGPT genera fascinación y temor por su impresionante y útil capacidad para desempeñar tareas para, por ejemplo, predecir recetas secretas o brindar información histórica. La experta en inteligencia artificial, Afke Shouten, dice una cosa que yo digo en mis propias conferencias también, que es que los humanos debemos enfocarnos en desarrollar nuestras habilidades que complementen a la inteligencia artificial, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, el análisis de datos, incluso el conocimiento a partir de la información. ChatGPT puede ayudar a los humanos en varias áreas, como redacción de textos, investigación, programación, aceleración de procesos creativos, procesamiento de grandes volúmenes de datos, organización de tareas, planificación estratégica... Pero existe la necesidad de una alfabetización en los datos, donde los individuos podamos interpretar críticamente esos datos y entender cómo la inteligencia artificial genera los resultados. Por no decir la importancia de recordar que la inteligencia artificial no siempre tiene razón, por lo que es crucial cuestionar todos los resultados que nos da. La rápida evolución de la inteligencia artificial está cambiando permanentemente el mundo laboral. Eso ya está pasando, creando nuevas competencias y trabajos por los que te recomiendo mantenerte alerta y crítico frente a esos cambios. Porque aunque ChatGPT está causando cierto pánico, en breve será una herramienta tan mundana como lo es Excel. Los encantados se quedaron paralizados al descubrir que una máquina aparentemente podía realizar un encargo escrito de manera muy competente. La indignación se desencadenó por temores de redundancia, sobre todo en la parte de personas cuyo empleo requiere la capacidad, por ejemplo, de escribir una prosa profesional, los periodistas. Y los lamentos procedían de gente, gente seria, muchos de ellos profesores de varios niveles, cuyo trabajo diario consiste en calificar ensayos escritos hasta ahora por estudiantes, pues ahí estaban ellos protestando porque todo era muy predecible. Históricamente hemos sobreestimado el impacto a corto plazo de todas las tecnologías, mientras que subestimamos normalmente sus implicaciones a largo plazo. Esa es la clave. Así sucedió con la prensa escrita, las películas, la radiodifusión, la televisión, internet... Y sospecho que acabamos de entrar en el mismo juego conceptual. Sobreestimar ahora, subestimar el después. El modelo subyacente de ChatGPT o cualquier herramienta derivada incluida, las que crean fotografías realistas, han sido entrenadas por cientos de terabytes de texto e imágenes y probablemente todo se ha extraído de la web, por lo que se podría decir que esa máquina se ha leído todo lo que se ha publicado online. Como resultado, es bastante hábil para imitar el lenguaje humano o lo que sea. Por ejemplo, el mejor antídoto contra esa tendencia de antropoformizar sistemas inteligentes sería estudiar cómo estos modelos funcionan. Si le preguntamos ¿Quién descubrió América? En realidad, lo que estamos preguntando a este cachivache es no quién descubrió América, sino dada la distribución estadística de palabras en el vasto corpus público de texto, ¿qué palabras son las más probables que sigan a la secuencia quién descubrió América? Y entonces se encontrará una respuesta muy válida que será Cristóbal Colón. En realidad es pura predicción, algo que, por cierto, también se relaciona con la inteligencia humana, pero la distancia es notable. El avance exponencial es el que responde a que un trabajo que requería días de esfuerzo, este sistema te lo resuelva en apenas unos minutos. Esto no lo convierte en inteligente, sino en un buen asistente. Son dos cosas distintas. Es un buen colaborador, un gran compañero de trabajo. De hecho, hubo un tiempo que el core digital era el hardware en las empresas. Luego llegaron Apple, IBM y Microsoft con sus catálogos de software de oficina que se han convertido en indispensable. Ahora, lo importante es el software. Seguro que te estás preguntando que al igual que las calculadoras acabaron con los calculistas, Excel con algunos contadores y la imprenta con los escribas, ¿cuáles son los trabajos más amenazados por ChatGPT? Pues vamos a ver. Uno, empleos tecnológicos, programadores informáticos, ingenieros de software, analistas de datos. Todos ellos se podrían ver probablemente susceptibles a la influencia de la inteligencia artificial. Dos, empleos en medios de comunicación. La inteligencia artificial potencialmente asumirá roles en publicidad, creación de contenidos, redacción técnica, periodismo. Esto se debe a la capacidad que tiene la inteligencia artificial para analizar e interpretar grandes cantidades de información basada precisamente en el lenguaje. Tres, empleos del sector jurídico. Los asistentes jurídicos auxiliares podrían verse afectados dado que esta inteligencia artificial puede realizar sus funciones orientadas en el lenguaje. Cuatro, analistas de mercados. Son hábiles estos medios para analizar datos y predecir resultados, lo cual puede afectar obviamente a los analistas de mercado que recopilan datos y detectan tendencias. Cinco, profesores. ChatGPT puede potencialmente asumir el papel de un profesor. Aunque siga habiendo cuestiones sobre la precisión y la necesidad de más entrenamiento, la inteligencia artificial puede enseñar. Seis, asesores financieros. La inteligencia artificial puede analizar tendencias de mercado, evaluar inversiones, hacer predicciones, lo cual puede hacer que los analistas financieros cada vez sean menos necesarios. Siete, diseñadores gráficos. La inteligencia artificial, como Dalí, de OpenAI también, puede generar imágenes en segundos, lo que puede tener un impacto en la industria del diseño gráfico, de la fotografía, pero ahí es más complementario que otra cosa. Y por último, agentes de atención al cliente. Con el creciente uso de chatbots para la atención al cliente, esta tendencia no va a hacer más que aumentar y va a reemplazar obviamente a los agentes humanos. Hay muchas, como siempre, como siempre ha pasado. Algunas de esas profesiones desaparecerán, otras se transformarán y también surgirán otras nuevas. Un nuevo contrato social llamado empleo están haciendo ahora poco a poco. Por ejemplo, los ingenieros de PROMS, una especialización muy buscada en el campo de la inteligencia artificial generativa. Su trabajo consiste en interactuar con generadores de texto basados en inteligencia artificial, como es el caso de ChatGPT, formulándoles preguntas de tal manera que estos produzcan las respuestas deseadas. A diferencia de los ingenieros de software convencionales que se centran en la programación, este tipo de profesionales escriben textos para detectar las características únicas de los sistemas de inteligencia artificial. Expertos en la materia consideran que este rol es crucial para desarrollar y mejorar los modelos de interacción entre humanos y robots. Por eso es tan importante educar en su utilización y no prohibirla. Sorprende que algunas instituciones educativas alrededor del mundo están implementando medidas para prohibir el uso de ChatGPT en un esfuerzo absurdo por prevenir el plagio, el fraude académico. No sé, esta acción es una respuesta a la preocupación de que los estudiantes podrían utilizar esta herramienta para actividades académicas no éticas, dicen. El Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, fue uno de los primeros en bloquear el acceso a ChatGPT en todas las redes y dispositivos escolares de su distrito, de esa ciudad. Otras ciudades como Seattle, Los Ángeles también han seguido el mismo camino. Argumentan, básicamente, que la protección de la honestidad académica depende de eso. Fuera de Estados Unidos hay más sitios. Australia, jurisdicciones como Australia Occidental, Nueva Gales del Sur, Queensland, Tasmania también han restringido el acceso a ChatGPT en las redes de Internet escolar. El sector universitario también se ha unido a esta tendencia. El Instituto de Estudios Políticos de París, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Francia, ya ha prohibido el uso de ChatGPT y de otras herramientas de inteligencia artificial bajo pena de expulsión para los estudiantes que incumplan la norma. Similarmente, la Universidad de Bangalore, la India, ha impuesto restricciones sobre el uso de la inteligencia artificial. Se va a extender. Se va a extender esa prohibición. Otra cosa es que sirva para algo. Lo importante aquí es saber quién está invirtiendo en esto, ¿no? ¿Qué países van por delante y cuáles están legislando para detener sus avances? La batalla por el copyright, la creación absoluta desde una habitación de hotel o la capacidad para solucionar una tarea que requería meses en poco más de un día no es cosa menor. Invertir en eso es probablemente invertir en el futuro de una empresa, de un país. La invención de la imprenta por Johann Gutenberg en el siglo XV provocó una revolución en la distribución del conocimiento, pero también provocó una enorme resistencia por parte de varios sectores de la sociedad. Del clero, pues la imprenta amenazaba su control sobre el acceso a los textos religiosos y a la interpretación de las escrituras. Tampoco le parecía bien a la nobleza y a los monarcas porque tenían la difusión de ideas subversivas que pudieran amenazar su autoridad. Y también algunos intelectuales se resistían en aquella época a esta nueva tecnología de la imprenta, ya que tenían que la disponibilidad masiva de libros pudiera llevar a una disminución de la calidad de los textos y a la difusión de ideas no probadas, los intelectuales. A favor estuvieron algunas universidades, filósofos, humanistas, reformadores religiosos, críticos con la iglesia católica, comerciantes que vieron una oportunidad con el negocio de las imprentas, países como Alemania, Países Bajos, Venecia o incluso Inglaterra, que puso en marcha la primera imprenta en 1476 por William Caxton. Sé que no es lo mismo, nada es lo mismo, pero sirve para reflexionar sobre el papel de la tecnología, la inteligencia colectiva, el poder. De momento lo que hay es mucho discurso del miedo, discursos como los de Yuval Noah Harari, un transhumanista que se fotografía con la élite, con gobernantes y con el propio foro de Davos, que textualmente dice que tiene la esperanza de que los gobiernos proscriban lo antes posible el uso de la inteligencia artificial. Solo busca parar el progreso, decrecerlo, decrecer la economía y empobrecernos a todos. Eso es lo que hay ahí. Es todo lo contrario a lo que muchos creen. La urgencia en aprobar leyes que la regulen, todos los medios hablando de la inteligencia artificial como si fuera una especie de arma nuclear, los discursos de gobernantes y empresarios que debían promoverla y los mensajes terroríficos sobre lo que supone, a mí lo que me hace pensar es que esa normativa era urgente solo para ellos. En realidad no para nosotros. Sé que hay expertos en inteligencia artificial, en ética, de la tecnología que argumentan que es vital regular la inteligencia artificial para protegernos de su uso indebido o de un incontrolado desarrollo que pudiera ser, no sé... Me da la risa porque que quieran cuidar tanto de nosotros a mí me pone un poco... pero no sé... Yo solo sé que cada vez que lo han intentado han matado la innovación. Cada vez que han regulado lo han parado todo. Me temo que quienes hablan tanto de regular son los mismos que quieren realmente el control. La Unión Europea cree que la clave en esta ley es identificar los usos que pueda tener la inteligencia artificial y su nivel de riesgo para los derechos de los ciudadanos. Pero no me lo creo, los conozco, he trabajado con ellos. Tengo dudas de que ese enfoque sea auténtico. Tengo la impresión que se les ha ido de las manos, pero no en lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial, sino en lo que puede llegar a significar para el empoderamiento de la sociedad. No creo que les haga mucha gracia, como no les hizo en su día el nacimiento de Bitcoin, el que la gente tenga acceso a herramientas tan exponencialmente capaces de generar sociedades menos dependientes. Yo recuerdo, no sé si vosotros recordáis, cómo en los años 90 se nos decía que la red, internet, solo era para el porno y las estafas. Ahora nos dicen que los activos criptográficos son para delinquir y nos impondrán monedas digitales emitidas por los bancos centrales como una legislación contra las criptos bajo el brazo. En breve, esa tecnología que permite trabajar más rápido, mejor, con acceso certero cada vez más, a contenidos, que es capaz de hacer fotografías que no existen, por cierto, una gran ventaja para fotógrafos si lo piensan bien, que es capaz de generar artículos, códigos o mantener conversaciones complejas, en breve va a ser satanizada y casi prohibida. Regular en caliente o presionados es un error. Me preocupa que se le llame inteligencia artificial porque no lo es, o por lo menos no es lo que ahora tenemos. De hecho, hay dos campos de reflexión y desarrollo en la inteligencia artificial. El científico y el tecnológico. El primero asegura que no tiene la más remota idea, como te decía antes, de cómo se llega a ese concepto denominado inteligencia artificial. Y el segundo, los tecnólogos aseguran que es irremediable que se logre, que todo depende de una evolución tecnológica imparable. No sé, a mí me preocupa esta segunda. Considerar como absolutamente seguro que algo va a pasar y si no pasa. Y si la conciencia inteligente no depende de los datos, de la velocidad de cálculo. Y si la vida como tal, la consciente, es algo mucho más complejo que química y física computacional. En todo caso, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que iremos avanzando a una gestión de datos computacional exponencialmente muy superior a la actual, que nos costará diferenciar. Incluso, tal vez sea imposible diferenciar entre lo real y lo irreal. Pero eso no es ni malo ni bueno, en serio, será un nuevo desafío vital. Si le pusiéramos ahora una película en HD, en alta resolución, a un individuo del siglo II en la Roma clásica, enloquecería. Porque pensaría que eso que se ve en la pantalla es la vida real atrapada de algún modo. Ya no te cuento una videollamada o un entorno inmersivo con gafas de realidad virtual. Nos adaptaremos. No debe preocuparnos demasiado eso ahora. Crearemos conocimiento y sentido para identificar o aceptar cosas que ahora nos suenan absolutamente imposibles como en otros momentos de la historia. Además, la inteligencia artificial, lo que consideramos aprendizaje de las máquinas, las redes neuronales, el aprendizaje profundo y la computación cuántica en el futuro, lograrán curar el cáncer, el Alzheimer, múltiples enfermedades. Nos ayudará a calcular muy rápido soluciones para que un invidente pueda ver, alguien que no puede logre andar o que la vida en general sea mucho mejor debido a que el uso masivo de datos nos va a permitir tomar decisiones políticas, económicas y científicas más rápido y mejor. Solo te pido una cosa, que dejes aquí tus comentarios, aquí abajo, que aportes tu opinión o tu experiencia con estas herramientas, que comentes a su vez las opiniones de los demás. Y te pregunto, ¿crees que es un riesgo o un avance todo esto? ¿Crees que tu empleo está en riesgo? ¿No te parece sospechosa esa voluntad desmedida por protegernos de algo y que ahora tienen el World Economic Forum, la Unión Europea, Soros y todas las élites? ¿Crees que es bueno regular algo antes ni tan siquiera de saber cuál es su verdadera dimensión? ¿Puede ser que la regulación esconda dependencia y control? Y por cierto, mucho ojo con la regulación, porque eso me preocupa mucho. Es esencial garantizar que estas regulaciones no se utilicen como una justificación para aumentar la vigilancia y el control gubernamental. Es exactamente lo que va a pasar con las CBDC y me temo que lo único que estamos haciendo es sumar herramientas que van en contra de la libertad a cambio de, como defienden, la seguridad de todos. No lo temas, casi todo lo bueno no. Empieza con mucha gente asustada. Seguimos.